Taeyang del grupo masculino coreano Big Bang lanzó una nueva canción V.I.B.E. hace unos días. También invitó especialmente a Jimin de BTS a cooperar, lo que hizo que los fanáticos lo llamaran una fusión de ensueño de dos generaciones de ídolos. En solo unos días, el MV estaba en el ranking de Música No. 1 en la lista, estableciendo un récord de más de 52,23 millones de visitas. El super popular grupo de chicas Twice también lanzó una nueva canción en inglés Moonlight Sunrise Hoy, 20. En menos de media hora, superó las 800,000 visitas y los 300,000 me gusta. Entre ellos, la miembro taiwanesa Chuyu, incluso en el coro stand-in en la posición C hizo que los fanáticos se emocionaran bastante. Lazo negro, pequeños hombros desnudos, llenos de una atmósfera sexy. Sana se paró en el medio para liderar el baile, y los movimientos de baile uniformes son super llamativos. El grupo de chicas coreanas Twice lanzó una nueva canción en inglés Moonlight Sunrise en la víspera de Año Nuevo. En menos de media hora, superó las 80,000 visitas y los 300,000 me gusta. Pero lo más sorprendente en el MV es la posición del miembro taiwanés Chuyu. A diferencia del pasado, el coro siempre se coloca en una posición discreta. Chuyu lleva puesto pantalones cortos negros, mostrando de pie en la posición C con piernas largas. Los fanáticos dijeron que estaban muy emocionados. La otra canción también tiene sorpresas. El popular nombre es Miling Ángel Taiyang regresa guapo con cabello rubio. La nueva canción V.I.B.E. invitó a Jimin de BTS a colaborar. Los fanáticos gritaron que es el sueño de Big Bang y los ídolos de BTS el Inqued. La nueva canción Golpeo llegó a la cima de la lista de música de YouTube en una semana, con un récord de más de 52,23 millones de visitas, y se lanzó una versión especial en vivo. Las voces perfectas de los dos dioses masculinos son embriagadoras. Los fanáticos tienen nuevas canciones para escuchar durante los chinos. Año nuevo pero también hace que la gente espere con ansias cuando los dos puedan actuar en el escenario físico.